¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha historia, aparte de sus fantasmas, por ejemplo de un charro negro, se habla de unos duendes, fíjate que en una ocasión hay una leyenda donde van a un entierro y de repente se perdió un niño. Oye, que no encontramos al niño y no lo encontramos y no lo encontramos, entonces el jefe de la policía llega y dice, pues aquí estaban, aquí debe estar el niño y al niño lo encuentran arriba de un árbol. ¿Cómo? Pero sí, el niño estaba arriba de un árbol y no hacía ruido porque decía, ya el niño tenía como un día perdido, pero no hacía ruido porque decía que había unos hombrecitos como tipo duendes que lo atormentaban, que si le decían que se hacía ruido o gritaba o algo, lo iban a matar. Entonces el niño estaba arriba del árbol, o sea, son las leyendas de ese cementerio, ¿sí? Y bueno, fíjate, ahí lo que estamos viendo son esas tumbas en este panteón de San José, unas tumbas, unas criptas enormes que están en ese sitio, que son de varios niveles, que de hecho en aquellos años estaban pintadas de ese color azul celeste, ¿verdad? Que no era tan fácil conseguirlo, por eso de ahí viene el que tenga azul celeste que le cueste. Y bueno, ahí vamos recorriendo lo que es el cementerio de Eva Fernando Silva, un guía de allá de Parras también, que conoce mucho. Y vamos, creo que tenemos la entrevista cuando vamos a entrar al cementerio, porque esto fue la… fusilaron a unos jóvenes cuando la época de los cristeros, ¿eh? Vamos a ver esta pequeña entrevista. Bueno, aquí esta es la pared original, miren, ahí están, suenecen los balazos, ¿no? Los balazos de los jóvenes que fusilaron, se ven los grupos de balas. Ahí están. Están los grupos en cada lugar que estaban ellos parados. Y aquí sucede algo inverosímil e interesante que es uno de ellos, que es Isidro, Isidro Pérez, sobrevive al fusilamiento e inclusive muere de edad avanzada. Lo fusilaron, logró sobrevivir al fusilamiento, le dieron el tiro de gracia, logró sobrevivir al tiro de gracia y vivió hasta que, hasta que, pues ya, ya murió de anciano. Desde después… Ah, wow. Vieron eso ahí en la barda, ¿no? Los agujeros. Eran los jóvenes, los cristeros, cuando el Estado se pelea con la iglesia. Con la iglesia. Se pelea con la iglesia y estos jóvenes… Y en esta guerra, ¿no? Te digo, habían tomado la presidencia, bueno, hay varias historias, ¿verdad? En 1927 creo que sucedió esto. Ahí andaba Pepe. Más o menos, por ahí. Y toman la presidencia, toma la presidencia, ya se perviene el ejército, los persigue y fusila a estos jóvenes. Pero uno de ellos, él se escapa porque su mamá le había regalado un anillo de la Virgen de Guadalupe y lo único que hacen es, le dañan un ojo solamente y lo consideran muerto porque ya le habían dado el tiro de gracia y se escapa de Parras. Después se va a Estados Unidos, regresa y ya nadie lo reconocía. O sea, ahí se hizo el muerto. Sí, lo bueno, lo mandan al Hospital Guadalupano, ahí en Parras, se escapa del Hospital Guadalupano y regresa y después de un tiempo ya nadie lo reconoce. Después él hace su vida ahí en Parras, tiene sus hijos y ya después de que muere uno de sus hijos en uno de los libros se encuentra una carta que él había escrito a un padre. Y dice, ah, entonces mi papá es el famoso. O sea, después se dieron cuenta de esto. Esas fotografías que estamos viendo nos las mandó, esto fue una transmisión en vivo y las mandó una persona, hizo unas capturas muy interesantes en esas. Se ven algunas figuras, se ven algunos rostros también en ese lugar. Hay una leyenda también del charro negro en ese sitio. Les hablaba de un saguán que estaba al inicio del panteón y mucha gente empezó a ver sombras, gente que caminaba y decidieron mejor tirar el saguán para que ya no llegara gente allá a descansar. Pero eso es en el panteón de San José, allá en Parras de la Fuente, Guahuila. Impresionante este lugar. Le digo, Parras está lleno de muchísimas, de muchísimas historias y bueno, nos fuimos buscando la huella de Doña Martina, la curandera más famosa de Parras. ¿Encontraste algo o no? Próxima semana les vamos a platicar de eso. Bueno, sí, porque está muy interesante la historia de esa señora. Además, yo amo Parras, toda mi vida, mi abuela es día de Parras. Ay, qué bonito. Bueno, y obviamente comentabas que Parras es el primer pueblo mágico, ¿verdad? Del norte, el primer pueblo mágico del norte. Hay que ir a Parras, a tomar vinito, y nieve de garrafa, cómo no. Tengo tus redes sociales. Gracias, es la página que transmitimos todos los días, es arroba Santiago Segovia Oficial y bueno, pues a través de la reina del cien mundo. No, cómo no, cómo no, ahí está. ¿A dónde vas a andar? Mira, este fin de semana, ahí por ahí hay unas locaciones pendientes, vamos a ver qué nos confirma. ¿Ya descansa un rato? Ya, ¿verdad? Un ratillo. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias, Santiago Segovia, un placer siempre tenerte. Gracias. 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 Gracias.